El Máster en Trastornos del Neurodesarrollo de ISEP forma a profesionales bajo el diagnóstico y el abordaje terapéutico de las personas con trastornos del desarrollo. Ofrecemos la formación bajo los trastornos del desarrollo más habituales tanto en la infancia como en la juventud. ¿Por medio de qué? Por un lado el ofrecimiento de conocimientos de bases neurofisiológicas que explican la conducta de estas personas que desemboca en una intervención específica centrada en el caso único. Por otro lado, desde la metodología aplicada y activa ofrecemos prácticas en centros especializados de intervención y diagnóstico de este tipo de perfil para todos nuestros alumnos. Este tipo de metodología aplicada acaba en la creación y tratamiento de un trabajo final de máster por medio de 350 horas de estudio e investigación por parte del alumno que concluye con la presencia y la exposición de ese trabajo en un tribunal. Una de nuestras fortalezas es el elenco de profesionales que lleva a cabo nuestra formación en ISEP. Todos son de reconocimiento nacional e internacional, todos son profesionales en activo con más de 10 años de experiencia, tanto en la investigación como la intervención. ¿En qué campos? Tanto en el campo de las neurociencias como en el campo del ámbito clínico. ¿Por qué nuestro máster en Trastornos del Neurodesarrollo? Por la creciente presencia de población tanto en infancia como en adolescencia de este tipo de perfil que requiere una atención especializada y bajo profesionales altamente cualificados que puedan darle respuesta a sus necesidades educativas reales, ya que nuestro objetivo está centrado en la optimización de sus capacidades cognitivas. ¿Quién va dirigido nuestro máster en Trastornos del Neurodesarrollo? A licenciados y a graduados en diversas disciplinas que tienen que ver tanto con el comportamiento como con la salud. Psicólogos, pedagogos, logopedas, psicopedagogos, maestros, fisioterapeutas, enfermeros y terapeutas ocupacionales. Las competencias que nuestros alumnos adquieren en este máster están centradas en la evaluación, diagnóstico e intervención tanto en la infancia como en la adolescencia. Esto le permite al alumno convertirse en experto en el tratamiento e intervención de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por medio de qué? Por la adquisición de estrategias de intervención y por medio de unas competencias y unas habilidades que le permitirán tanto evaluar como promover el desarrollo integral de estas personas. ¿Cómo conseguimos todo esto en ISEP? Bajo una formación profunda y a nivel multidisciplinar que ofrece y aporta herramientas al alumno para que pueda comprender, identificar, explicar y manejar tanto el comportamiento como los problemas y las dificultades del aprendizaje que puedan presentar. Siendo esta otra de nuestras fortalezas gracias al soporte que podemos aportar como ya hemos dicho anteriormente con las prácticas y la creación y aplicación práctica del trabajo final de máster. Las salidas profesionales que los alumnos que cursen este máster con nosotros en ISEP tienen tres vertientes clarísimas. Por un lado el ambiente educativo, por otro lado el ambiente más puro de la psicología, tanto a nivel clínico como a nivel hospitalario y por otro lado el amplio ámbito de la salud. Estos tres ámbitos desde dos perspectivas muy concretos, tanto desde el ámbito clínico como desde el ámbito de un centro tanto asistencial como hospitalario. ISEP Formación cuenta con un broche de oro en todas nuestras formaciones que es nuestra formación en ISEP Lidera. Esta formación es una formación muy específica de carácter absolutamente voluntario y gratuito que ofrecemos a todos nuestros alumnos de máster. ¿En qué consiste esta formación? En que el alumno será capaz de, por un lado, adquirir las competencias profesionales necesarias para abrirse camino en un ámbito profesional más privado, que le aportará tanto la creación de su propia marca personal como las competencias necesarias para crear su propio proyecto empresarial, ya sea desde el ámbito de un gabinete como desde el ámbito más empresarial. Todo esto bajo una alta cualificación y formación tanto personal como profesional. Te esperamos en ISEP Formación donde podrás encontrar la formación necesaria que necesitas para marcar tu futuro desde la excelencia profesional. Gracias por ver el video.